Más bondad en este mundo, Superman y Lois es el epítome de los valores de Superman, con Tyler Hocklin destacando tanto como el hombre de acero como Clark Kent, Elizabeth Tulloch también brilla como Lois Lane, mostrando su fuerza como madre y periodista, la serie presenta efectos especiales de calidad cinematográfica y escenas de acción emocionantes. Los hijos de Superman, Jordan y Jonathan son personajes interesantes y bien desarrollados, cada uno con su propia personalidad. Destaca el papel de John Irons como Steel, así como el villano de la temporada Tal Ro, aunque la trama de la familia de Lana, Lang podría ser menos atractiva, en general Superman and Lois es una excelente representación del icónico superhéroe y posiblemente la mejor interpretación de Superman en la pantalla. Tomostekis Digital espera la siguiente recomendación.